las aves son animales muy llamativas, que cuentan con una morfología similar, estos tienen un pico, dos pares de extremidades que conforman las alas, dos que están en la porción inferior, los cuales tienen dedos y les sirve para apoyarse, caminar y demás, una conformación similar, pero entre estos cambian su color, tamaño, forma y demás, lo que los vuelve muy vistosos y únicos, pero también existen órdenes que son muy similares entre sí y el diferenciarlos es muy complicado, si no se sabe en qué características los vuelven únicos, entre ellos tal vez los más difíciles de identificar, está entre las águilas y los halcones, ambos son aves rapaces que pertenecen a la misma familia y presentan una dieta similar, pero el diferenciarlas es muy complicado. la primera en la que uno puede pensar es en el tamaño, las águilas tienden a ser más grandes que los halcones, pero no es una regla, algunos halcones tienden a ser más grandes que algunas especies de águilas, además es muy difícil saber qué tamaño tienen si uno no tiene un punto de comparación o se están viendo a la lejanía, lo mismo ocurre con su envergadura, las águilas tienen alas enormes que les ayudan a volar debido a su tamaño, tienden a pesar más y por ello requieren que estas extremidades tengan un mayor tamaño, mientras que los halcones si bien son largas, en comparación a las de las águilas son menores proporcionalmente, cosa que puede ayudar a saber mientras vuelan si es uno u otro, comparando su cuerpo, además de que llegan a tener diferencias en cuanto a su vuelo, normalmente mientras más pesada sea esta, realizaran más aleteos. su conformación social es diferente, los halcones tienden a ser aves sociales e inclusive se les puede ver cazando en grupos, esto puede ayudar a saber si es uno de estos, porque pasan más tiempo juntos y al perseguir una presa, se puede llegar a ver que se estén turnándose con su pareja para ello, pero tampoco forman grupos tan grandes, a lo sumo llegan a ser de 4, mientras que las águilas la mayoría del tiempo están solas y obtienen su comida de la misma forma, siendo el único momento en el que se ven con otras en tiempos específicos como la reproducción, pero al tener momentos donde su conformación social se altera no es una buena forma de saber cual es cual, además de que existen sus excepciones. el pico también llega a ser un indicativo, los halcones tienen un color opaco en esta zona y una conformación donde forman un perfil uniforme la mayoría de las especies, mientras que las águilas presentan un borde en el pico superior, el cual puede servir como identificación, además de que sus picos tienen un color más brillante, ya sea negro, amarillo o demás, pero al igual que los demás no es una prioridad ya que existen excepciones. tal vez la mejor forma para poder identificarlos radica en la conformación de la bóveda orbital, es decir donde se posiciona el ojo, en ambas aves es grande para soportar el globo ocular, pero en las águilas la porción superior cuenta con una mayor conformación ósea, la cual se le llama cresta orbital, esto se traduce en una simple condición, hace que su frente esté proyectada hacia adelante, lo que les da un perfil muy similar a que si tuvieran el ceño fruncido, en otras palabras parece que siempre están enojadas, mientras que los halcones no y tienen una forma normal a otras aves. por lo que podrás deducir es muy complicado diferenciarlas, sobre todo si están a mucha distancia de ti y aun cuando existen excepciones en cuanto a las reglas, tienen algunas diferencias morfológicas que te permiten diferenciar entre águilas y halcones. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego